Como en la casa. Y aquí, por supuesto, aquí con más razón. ¿Verdad? Este, ya son 2 y 54, hermano. Ya vamos para la pauta publicitaria. Mira, nunca coincidimos con la niña de Jorge, la de la charcutería. No sé qué le pasó. Bueno, para mí que como el programa era en la mañana, me imagino que la dejan, como ellos todos trabajan, la dejan que descanse, que duerma. A lo mejor ahorita en la tarde, sí. ¿Cuándo va a ser el próximo programa en la tarde? No saben. Todos estos días vamos a empezar en la tarde. A partir de hoy en adelante en la tarde. ¿Saben por qué? Porque ya vienen los horarios de clase. Y así ustedes no vayan para la escuela, ustedes tienen que respetar ese horario. No van a estar en la escuela, pero van a estar en su casa estudiando igual. No, porque ya te dije. Es que este programa se pautó para las 2 de la tarde desde un principio. Lo que pasa es que lo modificamos a las 10, por la cuestión de la pandemia, más las vacaciones. Pero ya tenemos que retomar el horario que es de 2 a 4. Ah, y si Carla va a venir, ¿cómo va a venir Carla en la mañana si va a estar en la revenga? Si Carla va para segundo año. No sé. Ah, viste, no sabe entonces. No podemos pensar en uno solo, tenemos que pensar en todo. Bueno, cuando venga Carla lo cambiamos para la tarde. Ah. Cuando venga Carla lo cambiamos para la tarde. Así. Es que Carla va a estar en la mañana. Ahí vamos a ver cómo hacemos Carla, porque va a llegar cansada y después corre para acá. No, mentira, con calma. ¿A qué hora llega usted? Carla llega como a la una a su casa. No puede. No, antes, antes. Claro que sí puede. Y de aquí a allá a lo mejor tenemos transporte. Claro, ¿qué sabes tú si el programa Talento Musical se gana un carro? Y le ponemos en el vidrio de atrás Talento Musical con William Peña, Miguel Manrique y Carla Divané. Carla Divané. A Carla no le gusta que le digan Divané, pero ese es su segundo nombre. Mentira. Yo me llamo Luis Alberto y hay gente que me dice, Alberto, ¿verdad, William Manuel? Sí. Ah, ¿verdad, Miguel José? Sí. Ah, me gusta que me digan Manuel. Entonces. Sí, te está viendo, sé, porque Carla se molesta cuando le dicen Divané. No le gusta. Ah, ok, no le gusta. Y este hombre es bonito. Carla Divané, 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 Divané. Es bonito. Así se llama una prima mía Divané, pero no está aquí. Ok. Divané. Entonces, quedamos pendientes de eso, William y Miguel. ¿Sabes que le damos invitación a esos niños de allá del sector, de allá de nuestra calle? Y le tenemos que explicar, leerle la cartilla desde un principio. ¿Qué es lo que van a hacer y cómo se van a aportar? Profe, este, lo que es que estoy hablando con mi tía, que estamos hablando de la radio. Y mi tía, yo me digo que porque nosotros no hacemos concursos, como está haciendo ahorita Radio Aplausos, que se ya ganan una recarga de no sé cuánto. Ah, ok. Y ella va a financiar eso, porque yo no tengo inconveniente. Si ella tiene los reales para eso, yo no tengo inconveniente. Bien recibida, dígale que sí, que le copiamos la idea. ¿Y qué? ¿Una recarga? Bueno, una recarga de 100 bolívares, 100 mil bolívares. Ah. Ah, ¿y quién lo va a pagar? No sé. Oh, vale. Lo que pasa es que ese tipo de programas son diseñados para eso. Aunque sí se puede, si se puede hacer, ¿cómo no? Vamos a suponer si nos dan una X donación. Claro que sí se puede. Claro. Es más, eh, qué sé yo, porque siempre, si tú dices, mire, nos trajeron una caja de pastillas tal, siempre ahora vienen a retirarla. Mejor es que hagan una llamada y se hace un sorteo así transparente y al que salga se le da. O, qué sé yo, de repente, una de las charcuterías que promocionan. Mira, vale, esta semana te voy a regalar una mortadela. Ah, bueno, también se puede. Pero, pero la broma es decir que hay que hablarlo, hay que decirlo. Yo no tengo el con qué responder para eso. Y el man ya lo dijo. Vamos a publicidad y regresamos. Desde el corazón de Turmero, transmite Returro, 107.7 FM, Fundación Comunitaria. En Returro, 107.7 FM, Publicidad. Tiendas Más. Tiendas Más. Y ahora también te queremos ofrecer su gran variedad de teléfonos móviles, Android y básicos. Totalmente liberado. Contamos también con todos los accesorios para tu equipo móvil, porque Tiendas Más te da más. Tiendas Más. Tiendas Más. Estamos ubicados en la calle Amarillo, edificio Hernández, local número 2, Turmero. Tiendas Más. Porque Tiendas Más te da más. Inversiones IRE. Compañía anónima, todo al mayor y de tal, en vibre y charcutería. IRE te ofrece pollo, carne, chorizo, mortadela, queso guayané, queso llanero, huesito ahumado. En vibre, pasta, caragota, arroz, harina y granos. A un costo bajito. También tenemos ricos desayunos. Ya lo sabes, IRE lo tiene todo. ¿Qué esperas? Estamos ubicados en la calle Sucre, frente a la barbería de Sopito. Hermanos Rengifo, asociado con Migdalia U. Venta de víveres, pasta, arroz, harina, pan, granos y mucho más. Charcutería, mortadela, chorizo, queso y huevo. En hortalizas te ofrecemos tomases, cebolla, plátano, zanahoria, limón, cambures, entre otros. Estamos ubicados en la calle Carreño con Madariaga, Turmero. Agropecuaria Lagar, la que consiente a su mascota como en su hogar. Donde consigue su alimento para pequeños y grandes animales. Medicina Veterinaria, consultorio, peluquería canina. Estamos ubicados en la calle Sucre, número 12B. Teléfono 0244-663-0591, Turmero. Colegio Bicentenario. Ya están abiertas las inscripciones en el Colegio Bicentenario en Turmero. Te ofrecemos estudio de preescolar, primaria y secundaria, con 36 años de fundada. Somos pioneros únicos en Turmero, que nos caracteriza por la amplia experiencia. Con personal totalmente capacitado en el ramo. También nos avalan con los precios más solidarios de la zona. Estamos ubicados en la calle Carreño, frente al Colegio Unidad Educativa Estado Miranda, en Turmero. Colegio Bicentenario. ¡Inscríbete ya! Oye, estoy aburrido y no sé dónde ir. Necesito distraerme. ¡Claro! Centro Recruccional Yesterde. Centro Recruccional Yesterde. Restaurante y ambiente familiar. Donde te ofreces salones de fiesta a todo y a su gusto. Piscina y mucho más. Así que no olvides que tu momento es agradable. Lo tiene Centro Recruccional Yesterde. ¿Y dónde está ubicado? Estamos ubicados vía Turmero, Maracay, Sector El Mácaro. Centro Recruccional Yesterde. Dígite Turmero. Te ofrece equipos liberados a muy bajos precios. Donde podrás realizar reemplazo de líneas, recuperación de números y actualización de datos. Y mucho más. Disfruta de los mejores equipos de tecnología celular, venta de accesorios y recargas telefónicas. Ya está para ti con la mejor atención que nos caracteriza. Dígite Turmero. Estamos ubicados frente a la Plaza Marín. Dígite Turmero. Multiservicios Goto. Te ofrecemos todo relacionado en cerrajerías, ventas de candados, cilingos, cerraduras, copias de llave al mejor precio. Y excelente atención. También prestamos servicio técnico de televisión plasma, equipo de sonido, microondas y mucho más. Todo relacionado en electrónica. Estamos ubicados en la calle Sucre, número 16, frente a la Barbería Sopito, en Turmero. Teléfono 0412-410-4763. Inversiones Bonimar, venta mayor y dental en franelas, uniformes y ropa de moda. Estamos ubicados en la calle Mariño, número 23, sector El Rebote. Teléfono 0424-302-9645, en Turmero. No lo olvides. Mundo Infantil. Todo para el consentido de la casa, donde encontrarás conjuntos, zapaticos, medias, juguete y mucho más. Y ahora también con su nuevo mostrario de ropa íntima para damas, caballeros y niños. Que solo Mundo Infantil te lo puede ofrecer. Estamos ubicados al lado de Digital Turmero, frente a la Plaza Mariño. Todo para el consentido de la casa, Mundo Infantil. Mundo Infantil. Oye, hermano, a mí por algo pegadito, algo para salmunear a la nena, tú sabes, para gozarla. ¡Suéltala! Porque ahora estamos de vuelta. Todos los viernes y viernes de 3 a 5 de la tarde podrás disfrutar de... Contra el Reloj, por Retour 107.7 FM. Bajo la conducción de... Esualdo Blanco, Andrés Ramírez y Joel Pérez. Contra el Reloj, rescatando tu sentido. ¡Suéltala! Tiendas Más. Ropa íntima a tu estilo, donde podrás encontrar hilos, brasier, baby doll, panty, cachetero, set shop, interior, boxer y mucho más. Pasa adelante, donde encontrarás grandes ofertas para damas, caballeros y niños. Porque Tiendas Más te da más. Estamos ubicados en la calle Mariño, edificio Hernández. Local número 2, Turmero. Tiendas Más. Tiendas Más. Porque Tiendas Más te da más. Esta emisora está integrada al Sistema Araguño de Comunicación Popular. El pueblo se hace comunicador. Tiendas Más. 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 Gracias por ver el video. 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 3 y 7 minutos de la tarde y escuchamos de nuevo al maestro Che Hurtado con esas interpretaciones, con ese cuatro sonoro. Ese cuatro sonoro que tiene el maestro Che Hurtado y esa versatilidad que tiene para ejecutarlo y esa... bueno, no sé cómo llamarlo, parece mentira, pero... A mí que me encanta tocar el cuatro. Oye, llegar a tocar como toca ese señor, bueno, uno de mis tantos anhelos y mis tantos sueños. Y eso es que uno no es tan quedado. Pero imagínate, ustedes oyen, o lo menos a mí me encantan los instrumentales. ¿Verdad? O, qué sé yo, un recio. Pero él mezcla todo, él mezcla instrumental, armonía con melodía y tiene, bueno, todos los años del mundo en eso. Ok, está bien, por acá tenemos un invitado que acaba de llegar, que también es vecino de allá de nuestra comunidad. Y es una persona que le gusta su música, ese tipo de música antigua, de ese tipo de música, bueno, entre romántica, nostálgica y alegre, porque son mezclas de salsa con balada, ese tipo de canciones así, que llamamos nosotros canciones antiguas. De ese tipo de canciones que escuchábamos nosotros cuando éramos niños, que escuchaban nuestros padres, que escuchaban nuestros abuelos. Y, bueno, algo tan, tan, tan bello, tan... De tan grato recuerdo. ¿A quién le gustan las modernas? ¿A ti te gustan las canciones modernas? Sí, también hay. Las canciones antiguas también. Hay unas canciones, unas que otras, que también suenan muy bonitas. Las canciones antiguas también suenan. Hay muchas canciones viejas que las han ido adaptando a lo que llaman ahora aquí en Venezuela neofolclor, otros que llaman, por lo menos en Colombia, le dicen tecnocumbia. No, pero también, estas son canciones que también son viejas y uno no se acuerda y las vuelvan a poner y piensan que son nuevas. Exactamente, las recopilan, las adaptan, le ponen algo moderno y la gente dice, ay, escuchaste esa canción nueva. Y resulta que esa canción, bueno, es de 1800, porque sí hay canciones viejísimas que son muy bonitas. Y mantienen la letra y mantienen la esencia. Por allá estamos con el señor Rafael que llegó a hacernos una visita y aprovechamos, vamos a aprovechar de entrevistarlo. Y también lo vamos a poner a que muestre sus dotes de cantante. Es una persona ya de tercera edad, porque tiene más de 60 años, pero sigue activo en lo que es la música y goza de ese gran talento. Y nuestro programa se llama ¿cómo, William? Talento musical. Ah, bueno, entonces de eso se trata. Si usted tiene ese gran talento, ese don que Dios nos dio a todos, porque claro que tiene que tenerlo, puede venir un día al programa y aquí lo puede expresar. Si no tiene instrumento y son canciones de repente conocidas, yo puedo acompañarlo con mi instrumento. O le buscamos una pista, como se está haciendo en el caso ahorita, que se está buscando una pista. Lo importante es que usted venga acá y muestre todo lo que sabe, o todo ese talento que Dios le dio para interpretar hermosos temas musicales. Acuérdense que hay un dicho que dice que el que canta ora dos veces. El que canta alegra a Dios dos veces. Sí, señor. Eso dice una frase de la Escritura. Bueno, pero Rafael, si quieres, puedes cantar Me Gusta de Ti. Sí, yo te acompaño con el 4 como se llama ahorita y mientras. Y si no, bueno, amigo. Amigo, prepárese, porque cuando uno sale a cantar a veces le toca acapella. Y si se va la luz, le toca acapella. ¿Tú me dices? ¿No? Ok. Bueno, entonces por acá tenemos... Por acá tenemos de invitado que nos llegó así. Así es que es bueno. De imprevisto, como dice una gaita, de imprevisto como ocurren tantas cosas como esta, pues me enamoré de ti. Y hay una gaita que habla así. Él llegó así de imprevisto. Va a ser que, claro, queremos que la gente aprecie el talento de todo el que llega aquí. Entonces vamos a comenzar. Ustedes saben que la parte de las entrevistas tenemos a nuestros minilocutores. En este caso, inicia... Bueno, en este caso, el de la entrevista va a estar a cargo de nuestro minilocutor infantil, William Manuel Peña Morales. Bueno, Rafael, ¿dónde y cuándo naciste tú? Bueno, chicos, yo nací aquí en Tulumero. Un 9 de mayo del 52. ¿En qué escuela estudiaste tú? Bueno, te digo que tantas escuelas. Bueno, de una de ellas, la señorita Carmen. Y luego la Revenga. ¿Qué deporte te gusta? Bueno, siempre me he jugado al béisbol. ¿Te gustaría, este, bueno, te gustaría también ser como está ahorita el profesor aquí, hablar en un micrófono y... como guiándonos a nosotros? ¿Cómo está ahorita el profesor? Bueno, vale. ¿Cómo un guía? ¿Cómo un guía? ¿Cómo un guía? ¿Cómo un animador? Bueno, vale. Aquí estamos. Mira, yo como amigo suyo del mismo sector. Bueno, ¿qué más te puedo decir, pues? Que siga hacia adelante en lo tuyo. Como buen animador y pa'lante, que pa' allá. Eso sí, primero los estudios. Ah, bueno. ¿También te gustaría tener una radio propia? Bueno, a todos nos gusta. A todos nos gusta. Pero bueno, eso le damos para ti, chico, que está empezando la vida, ¿vale? ¿Ah? Bueno, fíjense ustedes, quizás uno dirá, bueno, se le hace difícil porque es un niño y está hablando con una persona mayor, es adulto. No, de eso se trata. Porque lo primero que tiene que enfocarse, William, ahí, es solamente, no solamente en la pregunta, sino en el respeto, ¿verdad? Que es lo más importante, que es lo que más resaltamos en este programa. El respeto, la buena educación. Y fíjense ustedes, como dice Rafael, claro, que me gustaría estar acá dirigiendo el programa como locutor, como guía o como sea, como moderador, ¿verdad? Y fíjense ustedes que Rafael a su edad, no estoy diciendo que es un viejo, porque es lo que me lleva hace unos cuantos años, ok, es verdad. Pero, para todo el tiempo, Rafael, y nunca es tarde. Yo se lo dije hace rato, yo lo menos que me imaginaba a esta edad, estar aquí siempre fue mi sueño. Estar en un programa de radio, interpretar mis temas en la radio, que me escucharan, que me vieran en televisión. Dios me dio ese don después de viejo, pero lo aproveché y tuve la oportunidad. Entonces, ¿cómo no voy a ser yo agradecido? Ahora, ¿qué quiero yo? Transmitírselo a ustedes, que ustedes sean esa generación de relevo. Como ustedes saben, aquí todo el que viene es porque tiene algún talento musical. Rafael Mijares, nativo de aquí, del pueblo de Turmero, tiene ese gran talento, tiene una voz bastante privilegiada, me consta. Yo la primera vez que escuché a Rafael cantar, me acuerdo que fue en una fiesta de Turmero, en la plaza, con una orquesta, no me acuerdo con orquesta, y cantaste unas canciones de Noche Caliente. Creo que cantaste, sí, confunde tu cuerpo con tu alma. Una de esas. Fue la primera vez que te oí cantar y de verdad me impresionó. Yo, mira, Rafael tiene buena voz, vale. Y ojalá que Dios te dé esa oportunidad de lograrlo, porque todo el anhelo de nosotros siempre va a ser ese. Grabar un tema y pegarlo. ¿Quién lo quiere, pues? Todo lo queremos. Y yo tengo años ya, escribe y escribe y escribe y compongo y compongo y compongo. Pero como eso puede quedar ahí, porque eso es herencia de mis hijas. Ya yo hice lo que iba a hacer, ya escucharon, ya han escuchado temas mías, hay unos que se escuchan ahí en la radio, y bueno, y otros que van a venir. Otros que Dios mediante vamos a grabar aquí, hermano, esa gaita la vamos a grabar. Y el, bueno, esta mañana se la canté a Rafael la gaita. Y vamos a cantar Las Costas de Mariño. Y vamos a cantar esa canción de Turmero y sus 400, que cantamos aquí el año pasado en vivo. Ahí está la solista, Carla Linares, la solista de ese tema. Canta, majestuosa interpretación, bellísimo, canta Carla. Que Dios me la cuide. Y siempre, bueno, y estos dos niños también. William ha participado en el coro con nosotros muchas veces. Pero la idea es esa, no solamente el coro. Que van bien, cada uno vaya siendo intérprete de un tema, de otro y de otro. Entonces, por aquí ensayamos hace ratico un tema así relámpago. Y Rafael, bueno, se lo va a ejecutar y yo se lo voy a tratar de acompañar ahí medianamente con el 4. Usted mismo va a decir cuál es. ¿Vas a probar con la pista? Ok, yo creo que ya... No lo agarre por el micrófono. Más, 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 duro, 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 duro. Álalo, álalo, álalo. Álalo. Ah, ok. Ya va. Hola, sí. Ah, bueno. Hola, sí, 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 sí. Ajá. Bueno, aquí tenemos en vivo a Rafael Mijares, el popular colista de la comunidad de Payita, que viene a interpretar un tema. Y se trajo su pista. A la B. Ahí los dejo. Alá, 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 alá. Suelta ya que sirve para gozar. Ay, qué bueno. ¡Fuego! ¡Ay! Alá, 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 alá. Disculpan esa. Yo sé que todos los barrios tienen ya tu guan-guan-tú. Y el único que faltaba era el de la canronía. Yo sé que todos esperaban que cantara como ven. La rumba y la canta ya que sirve para gozar. Ay, qué bueno. ¡Vamos! ¿Qué lo dije? Pero que mira. Arrocito, pero mira para ti. Yo le traigo aquí, tú ves. Arroz con manteca. Arroz con manteca. Mantequita, pero te digo a contra. Yo le traigo, mira, arroz con manteca. Arroz con manteca. Arroz, arroz con manteca. Pero ya ves lo que traigo para un bebé. Ay, conmigo no se meta. Arroz con manteca. Arroz, arroz con manteca. Para mi gente yo le traigo un son. Sabrosito, sabrosito, para gozar ahora. Arroz con manteca. Ay, nada más. Arroz con manteca. No, 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 no. ¿Qué va tú? Ven, ahí te digo yo. Cantando sabroso. Agárrate. Ja. Que ahí va, mira. No, 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 no. Oye, te digo a contra. Arroz con manteca. Arroz, arroz con manteca. Mantequita, pero mira, yo te traigo. Yo lo que quiero es tu detalle. Arroz con manteca. Arroz, arroz con manteca. Para mi gente yo le traigo un son. Esta salsa, mira, sigue ese alborotón. Arroz con manteca. Pero está negra. Arroz con manteca. Pero está negra. Sí que baila. Sabrosito el son que yo traigo un son. Oye, pero mira, esta retreta. Arroz, arroz con manteca. Arroz con manteca. Mantequita. Arroz con manteca. Para mi gente mira, de panchita. Yo le traigo arroz con manteca. Arroz con manteca. Arroz, arroz con manteca. Oye, mira, William Peña, te lo digo ahora. Todo lo que quiero. Arroz con manteca. Arroz, arroz con manteca. Para carla, mi sobrina, digo ahora. Pero mira, con ella no se meta. Arroz con manteca. Es de panchita, sí. Ay, no me acaba. No, 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 no. Que va tu beba. Ah, la, 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 la. Sabroso. Tengo que ensayarlo un poquito más, oíste. Bueno, escucharon esa magistral interpretación en la voz de Rafael Mijares. Dice que no ha ensayado mucho esta pieza, pero lo felicito porque de verdad tiene métrica, tiene rítmica y aparte de eso, bueno, sacó sus improvisaciones, claro. Claro, eso se trata y yo se lo dije cuando llegaste, si no funciona la pista o te acompaño con el 4 o vas a capela. Porque estamos, el artista tiene que estar preparado para el evento que sea y para el momento que sea. Y eso sí, porque mira como está el pendiente ahí, ya pisado con un teléfono. Pues ya conseguí uno nuevo para pasar pieza. No vale, tranquilo, eso sí, eso sí lo va más. Habla por el micrófono, Rafael. Bueno, mira, ¿cuál te queda ahí? Después se ha vuelto. Ah, Lola que tú, yo te dije a ti, ¿no está ahí después de esa, pues? A ver, María Lola, pero esa está grabada en otro, pero ponla, de todas maneras. ¿Está Lola ahí cerca? Sí, sí, está abajito de ella. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Lola aquí de visita, entonces para que Rafael la interprete. A Lola. Los lamentos. Oye, qué bueno, Ale, mire. Todas estas personas que han venido para acá todos estos días a nuestro programa, no es por nada, no es por engrandecernos, ni mucho menos, pero todos son de la comunidad de Payita. Imagínate tú cómo tendrás de talento el municipio Mariño, si solamente con lo de la comunidad de Payita, hemos hecho varios programas. Imagínate tú cuando empecemos a invitar a todos los de las adyacencias y a todo lo que, sí, Turmero, desde los años 1600 se conoce como Turmero Pueblo de Cultores. Así es el nombre. Eso sí es verdad. Entonces, fíjense ustedes, solamente de la comunidad de Payita, todo lo que hemos traído y todo lo que saben. Lola, con su indiferencia, a mi corazón lo vas a matar, se ve muy bien que se está muriendo por ti, si tú quieres es que dejará de latir. Lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Pero que mira, 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 Lola, conmigo, Lola, tú sabes. Pero mira, 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 pero mira, pero mira, pero mira, Lola, lo que te digo ahora. Pero mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo vas a acabar. Ave María, te digo yo ahora, conmigo vas a acabar. Ave María, te digo yo ahora, conmigo vas a acabar. Que va. Que va. A, la, 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 eh. A la le 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 la 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 Con su indiferencia a mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer se te dejará de latir Lola, ay Lolita, Lola Conmigo vas a acabar Óyeme Pero que mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Lola, Lolita, Lolita ¡Vaya! Pero que mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Y tengo un presentimiento que de al hueso me estoy quedando Lola, Lolita, Lola Conmigo vas a acabar Oye, pero mira te digo Vamos, vamos, vamos a gozar Ave María, Lola Lolita, 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 Lola A ti que te gusta mucho, mami, mira Y a mí que me vuelve loco Prepárame el liquiriqui para romperte, mami, del coco Pero que mira, Lola, Lolita, Lola Lola, 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 Lola ¡Ay! Sabrosito, Pagosa Tres y treinta minutos de la tarde En tu programa Talento Musical A través de Retour 107.7 Rescatando tu sentido Escucharon de nuevo a Rafael Migar Es un fuerte aplauso Porque de verdad se lo merece Oigan bien La canción No es La original Pero es Original Que contradicción No es la original Porque no es la que estamos acostumbrados a escuchar Sino que es otra Con matices Con arreglos Con alteraciones Y fíjense ustedes que hay partes donde Corta Vuelve a cero Corta Vuelve a cero O sea Tú le diste originalidad Y eso es lo bonito Porque no podemos ser simples imitadores No Tenemos que poner también El toque personal El toque personal Todo tema Así sea el de quien sea Tú tienes que colocarle Tu toque personal Si Exacto No imitar netamente No, no Porque no es la idea Yo no voy a cantar Yo no voy a cantar Como Ni como Con Alberti Barreto Ni como José José No, no Yo voy a cantar como Luis Nene Palma Y Rafael No está cantando como Arcy Sánchez Ni como La Sonda No, no está cantando como Rafael Migar Y eso es lo importante Y ahí te dejo esas herman Vamos a conseguir un buen pendrive Y aquí tienes uno Para tu sonido Mira Aquí tienes esta recomendación Pásala ahí para todo Para tu cuestión Y aquí tú matas un tigrito Me llamas Aquí tienes Ahí te hago esa recomendación Pues aquí tienes un potencial talento Que puede No explotarlo No Podemos convivir Podemos darle uso Porque acuérdate que vamos a estar interactuando Yo nunca he grabado Ensayado esa pieza que dice Abandonada fue Nunca, nunca De Imael Miranda Bueno, pero Una mujer en mi vida Acuérdate que tienes el micrófono Rafael ¿Qué te pasa? Habla por el micrófono Bueno Ahí está, sí Abandonada fue Abandonada fue De Imael Miranda Yo nunca la he ensayado Bueno, fíjense ustedes Y no ha ensayado Pero podemos dar Ésa Óyeme Agarra pa' allá Ahí na' más Una mujer en mi vida Abandonada fue Por fin Tinto proceder Me traicionó la perdida Pero recuerdo nos queda En mi memoria Recordando así la historia Todo pasatiempo fue Todo pasatiempo fue Creyó que iba a volver Ajá Y no se pudo Porque el corazón es duro Y no se juega con él Vente conmigo Pero no con mi corazón Agárrate Cheo Que ahí viene el diablo Júgate conmigo Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Eres como tú Hoy la tienen que pagar Jugaste conmigo Jugaste conmigo Oye, mira cómo van las cosas De la vida Para mi gente Oye que está escuchando El son sabrosito Para gozar Ay, nada más Ay, nada más Miren cómo dice Miren cómo dice Miren cómo dice Júgate conmigo Miren cómo dice Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Te evita y me está llorando Te evita llorando Pidiendo perdón Por poco te matas Tremendo Júgate conmigo Júgate conmigo Júgate conmigo Júgate conmigo Pero no conmigo Pero no con mi corazón Quisiera verte sentida Aprendida Yo ya más yendo Ve por la calle Corriendo Que entra Tres de la vida Júgate conmigo No hay nada 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 Y ya la voy Muy bien Esos desmerecidos aplausos Para Rafael Mijares Rafael Mijares Es parte de nuestro gentilicio De nuestra comunidad De nuestras personas De allá De nuestra hermosa comunidad Jack Payita Y fíjense ustedes Que goza de ese gran talento En esta ocasión Esa canción Esa canción Que no es fácil De interpretar Porque Ismael Miranda Es una de las personas Que tiene Esos altibajos En la voz Y los maneja muy bien Y no es fácil Escuchándolo a él No es fácil Interpretar Porque tú buscas De subir Buscas de subir El trimmer de la voz Y tiendes a Cansarte A desgastarte ¿Verdad? Entonces Por eso es que te dije Cuando uno va a cantar un tema Tiene que ser Original Tú ser el original No el tema ¿Ves? Lo que te expliqué hace rato Y te felicito Rafael Las puertas están abiertas Aquí Este programa se llama Talento Musical Y es para eso Para rescatar Todos esos talentos Que tenemos por ahí Ocultos Porque mucha gente Sabe que tú Interpretas temas Y que eres buen cantante Y mucha gente sabe Que tu tío Era un gran animador Y tenía aquel bozarrón Y era narrador De todos los coleados Y todas esas cosas ¿Verdad? Pero fíjate tú No como ahora Que nos brindan Esta oportunidad Y tú puedes Darte a conocer Porque para Imagínate Para cantar en una radio Había que hacer cola Y cuando yo le daba La galera Que te llamaba Ahora no Ahora tú llegaste acá Aquí se te abrió la puerta Aquí te atendimos Y te vamos a seguir atendiendo Claro, claro Y fíjate tú Que de la manera Que tú interpretas Pueblo y repito Tú le pones tu toque original Y así es que tiene que ser El cantante No imitar 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 No, no Voy a ponerle también Mi estilo Y yo comencé así Yo comencé Cuando interpretaba los temas Cántate una de Reynaldo Cántate una de Fulano Cántate la otra Yo dije Bueno, ¿y qué hago yo Cantando canciones de los demás? Si, el que va a cantar Suyo Y empecé a componer Tú me dijiste Que también tienes Unas canciones compuestas Ajá Vamos a darle brillo Vamos a darle matiz a eso Vamos a buscarle Vamos a buscarle la armonía Una que echa así A capela Cantando voy Cantando voy Acércate al micrófono Cungo a cuanco Cantando voy Un guaguancón Te invito para que bailes Al son que traigo yo Te invito para que gocen Al sonar del tambor Cantando voy Cantando voy Un guaguancón Yo traigo todo lo bueno Traigo salsa y guaguancón Un saludo a mis hermanos Un montuno pa' mi gente Le tango yo Cantando voy Un guaguancón Muy bien Ahí tiene pues Interpretación a capela Letra Letra de él Que es lo que queremos Es lo que queremos ¿Verdad? Y esa parte original Que tú le pones Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a buscar La música Vamos a buscar, exacto La armonía Esa canción Lágrimas Diez lágrimas Pero esa es por la Lebron Pero no sé cómo está ahí Porque A mí me gusta Al despertar Todos los días Siento un dolor En mi corazón En mi corazón Vos la vas a ver Pero yo nunca O sea Esa 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 es la lágrima Bueno Me disculpan si Estamos en vivo No te preocupes Al despertar Todos los días Siento un dolor En mi corazón En mi corazón Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay diez lágrimas Cada cual Vive su vida Esperando Sin saber por qué Pone que en la vida Cuando hay una alegría Oye una risa Mañana lágrimas El hombre Vive una vida Que ni la esposa Ni los hijos Pueden entender Buscando el pan De cada día Oye una risa Mañana lágrimas Pero yo Sigo en mis anhelos Con una tristeza En mi corazón Madre querida A ti te doy la gracia Por darme a mi Tanto valor Y mi padre Que fue mi único anhelo A mí me dijo Echa pa'lante Y no como yo Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Por cada risa Hay diez lágrimas Por eso yo Seguiré buscando La razón Porque tengo que llorar A la 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 Porque tengo que llorar Si no es llorar en la vida Por un amor Que nunca llegará No, 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 no No me lloren Cuando ve Cada risa Hay diez lágrimas No me lloren Esa es la pieza Bueno, se corta Bueno, muy bonita Muy bonito tema De los hermanos Lebrón Me dijiste Me dijiste que de los hermanos Lebrón Sí, sí Ah bueno, imagínate ¿La puedo repetir? Vamos a repetirlo, claro Este programa es para eso Estamos en vivo, Rafael ¿Qué te pasa? Sí, porque Me gusta mí bastante La canción Oye, mira como dice Así es Sí, sí Va a cantar La pausa Al despertar Todos los días Siento dolor En mi corazón Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay diez lágrimas Cada cual Vive su vida Esperando Sin saber por qué Porque en la vida Cuando hay una alegría Oye una risa Mañana lágrima El hombre Vive una vida Que ni la esposa Que ni la esposa Ni los hijos Pueden entender Buscando el pan De cada día Oye una risa Mañana lágrima Pero yo Sigo en mis anhelos Con una tristeza En mi corazón Madre querida A ti te doy la gracia Por darme a mí Tanto valor Y mi padre Y mi padre Que fue mi único Andelo A mí me dio Echa pa'lante Y no como yo Porque en la vida Cuando hay una alegría Oye una risa Mañana lágrima Mañana lágrima Por eso yo Seguiré buscando La razón Porque tengo que llorar A la 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 Porque tengo que llorar Dímelo Busco mi destino Mami mira Busco mi destino Y no sé por qué Porque yo tengo que llorar Por cada risa Hay diez lágrimas No, 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 no Me llores Te lo pido por favor Por cada risa Hay diez lágrimas No, 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 no Ahí ven Corta Si hay que No, pero el coro Hay que modificarlo Tranquilo Busco mi destino Y no sé por qué O hacer un corte O un corte y pega Alargarlo Ajá, correcto Cortarlo en un sitio Y pegar para que alargue Claro Verá, podemos hacer Puedes hacer trabajo Si se puede Bueno Rafael De verdad te felicito Vale Ese Te dicen Ahí también Vale, vamos Vamos, con esta cerramos Me dicen que las cubanas Tienen fuego en la cintura Bailando Bailando nadie les gana Cuando repica una rumba Dicen que las colombianas Tienen la cara bonita Y cuentan que las peruanas Tienen la boca chiquita Yo sé que aquí en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable Como un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo vengo a una matancera Entonces sí que pongo la pelota Vamos Me dicen que las cubanas Tienen fuego en la cintura Bailando Bailando nadie les gana Cuando repica una rumba Dicen que las colombianas Tienen la cara bonita Y cuentan que las peruanas Tienen la boca chiquita Yo sé que aquí en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable Como un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo vengo a una matancera Así sigue pongo la pelota Bueno, con esta majestuosa No, no, no Con esta majestuosa interpretación De Rafael Mijares Estamos despidiendo nuestro programa Pero claro, él va a seguir cantando Y nosotros Muy agradecidos Rafael De tenerte aquí Germán te emocionadísimo Y escuchando su música en vivo Que programa tan bueno el de hoy Hubieron ciertos inconvenientes Ahí entre la grabación y la broma Pero Hermoso programa el de hoy Chao, hasta el próximo martes Vamos Pa' bravo yo Yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en su sitio Y estoy bueno de sabor Pa' bravo yo Yo que tengo sentimientos Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo sé bien lo que es la tumba El cencerro y el bongo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo te lo digo Pa' bravo yo Pa' bravo yo ¿Cómo cuentan? Pa' bravo yo Tengo sangre de africano Me mató con el bongo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Los sentimientos que tengo Los tengo de corazón Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo le canto una salsa Una cumbia Una guaracha Con tremendo vacilón Pa' bravo yo Pa' bravo yo Permíteme aplaudir La forma de herir Mi sentimiento Pa' bravo yo Pa' bravo yo Ahí la mano Como dice Ajá Tú sabes muy bien De aquel único bravo soy yo Pa' gozar Pa' gozar Bueno pa' gozar Pa' gozar Con retorno Bueno caballero Ahí nomás Hola Para bravo yo Para bravo Mira como dice Oye mira Aquí me encuentro yo Aquí cantándole A toda mi gente Bueno Con retorno Y pa'lante Que es pa' allá 107